El año 2020, no contento con la pandemia que había traído, tenía guardada una amarga sorpresa para dos pueblos caucásicos. A inicios de septiembre, Armenia y Azerbaiyán entraron en guerra por segunda vez en la historia. El suceso sorprendió en Occidente pero en la zona no pilló a nadie desprevenido. La tensión militar, los conflictos étnicos y la situación económica de la región eran ingredientes de un cóctel que tarde o temprano acabaría explotando. La región de Nagorno-Karabaj ha sido históricamente una zona poblada por cristianos armenios rodeada de territorio poblado por aceríes, que son musulmanes. Ahí viene históricamente el choque entre estos dos pueblos, principalmente por el motivo religioso. Durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano culpó a los armenios que vivían en el imperio de la derrota en las campañas turcas contra Rusia, principalmente después de la batalla de Sarikamis. Tras las acusaciones, comenzaron las deportaciones a campos de concentración y posteriormente los asesinatos en lo que se conoce como el genocidio armenio. Debido a la represión, un gran número de armenios salieron al extranjero, protagonizando una diáspora que ha hecho que a día de hoy haya más armenios fuera del país que dentro del mismo. Armenia y Azerbaiyán, bajo el manto del zarismo, mantuvieron una relación de relativa cordialidad durante muchos años. Sin embargo, una vez la Revolución de Octubre triunfó, el vacío de poder que se generó en la zona hizo que los dos pueblos comenzase en el siglo como lo iban a acabar, revueltos. Los soviéticos tomaron la zona en 1918 y pacificaron el lugar dividiendo el territorio en dos repúblicas, la república socialista soviética de Armenia y la república socialista soviética de Azerbaiyán. Durante el mandato soviético no hubo ningún problema hasta que la liberalización política proveniente de la perestroika hizo tambalearse la estabilidad regional. Para entender los conflictos contemporáneos que han tenido estos dos países hay que ubicar geográficamente a la región de Nagorno-Karabaj. En el reparto digamos que hicieron los soviéticos de las dos repúblicas, Nagorno-Karabaj cayó del lado Acerí, aunque es una zona poblada mayoritariamente por armenios. Esto hizo que precisamente con la liberalización del sector de la prensa, en el parlamento regional de Karabaj, de la región poblada por armenios dentro de Azerbaiyán, se propusiera al parlamento regional el traspaso de esa región a Armenia. Tras este hecho estalló la guerra entre ambas repúblicas que duró desde 1988 hasta 1994. Este primer conflicto finalizó con una victoria armenia, pero siendo honestos realmente el conflicto no finalizó del todo. Se delimitaron a declarar un alto al fuego, que no es la paz ni mucho menos, y que precisamente muestra de ello son los conflictos y refriegas puntuales que han tenido ambos ejércitos en la frontera. Armenia, en esta guerra, ganó el control de Nagorno-Karabaj y las zonas circundantes, territorio en el que se proclamó la República de Arztag, estado únicamente reconocido por Armenia. Resultado de ello fue un intercambio poblacional entre ambas repúblicas bastante grande. 850.000 Aceríes tuvieron que emigrar de Armenia a Azerbaiyán y lo mismo tuvieron que hacer otros 250.000 armenios, pero a la inversa. Con la llegada del nuevo siglo, las refriegas fueron constantes, llegando a su punto álgido en abril de 2016 y posteriormente en julio de 2020. Ambos ejércitos, además, habían estado realizando maniobras militares con sus respectivas potencias aliadas, Azerbaiyán en Turquía y Armenia en el sur de Rusia, dejando entrever que la guerra era inminente. El 27 de septiembre de 2020 estalla la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj. Azerbaiyán lanzó una ofensiva contra las fuerzas de Arztag en el sur de la región. Infantería, blindados, artillería y drones participaron en el ataque. La ofensiva fue favorable a los aceríes los tres primeros días. Al cuarto, los armenios realizaron un contraataque para recuperar algo de terreno, pero que no acabó de ser exitoso del todo, ya que la artillería y las municiones merodeadoras, que vendrían a ser algo así como drones suicidas, los diezmaban en su avance por el campo abierto. A partir del sexto día, Azerbaiyán comenzó a bombardear posiciones armenias, especialmente la capital, Stepanekert. La capital me estoy refiriendo de la República de Arztag, de la región de Nagorno-Karabaj, porque en esta guerra, como tal, estaba prohibido atacar cualquier otra región que no fuera esa. Es decir, Azerbaiyán no bombardeó Erebán, la capital de Armenia. Y por su parte, Armenia no bombardeó Bakú, que es la capital de Azerbaiyán. Es decir, únicamente se combatía en la región en disputa. Y aunque en teoría estaban prohibidos estos ataques, estas invasiones a territorio formal del otro país, Armenia bombardearía especialmente Ganya, que era la segunda ciudad más grande de Azerbaiyán, que fue alcanzada hasta cuatro veces por misiles balísticos. El 4 de octubre, los aceríes lanzarían otra gran ofensiva, pero esta vez por el norte. Esta vez no lograron avances significativos y el frente se volvió a estancar. Es dimensional los refuerzos que ambos bandos percibieron durante la contienda. Efectivos militares, como tal, solo recibió Azerbaiyán, alrededor de 1.200 sirios proturcos que se desplazaron al país para luchar contra Armenia. Además, Azerbaiyán recibió ayuda explícita del Estado turco. Armenia, por su parte, recibió presuntamente material bélico ruso a través de Irán. Y, aunque Irán desmintió dichas acusaciones, los aceríes publicaron imágenes en las que se veía el transporte del armamento. Volviendo al campo de batalla, la ofensiva del sur comenzó a fructificar, principalmente porque era una zona geográficamente más accesible y estaba menos fortificada. Allí, la superioridad numérica y la eficacia de los drones se hicieron notar bastante. El 10 de octubre se declaró un alto al fuego temporal para el socorro de heridos, la recuperación de los muertos y el intercambio de algunos prisioneros. Durante este parón, el presidente de la República de Arztag declaró que el frente se había trasladado ya al interior de la región, siendo esto bastante preocupante para las fuerzas armenias. La calma duró poco, ya que tras pequeñas violaciones del alto al fuego, Armenia lanzó un ataque aéreo a Ganja, causando nueve muertos y cuarenta heridos. El acto rompió la tregua y volvieron las hostilidades. La ofensiva por el sur continuó hasta que los aceríes lograron tomar Shusha, la segunda ciudad más grande de Nagorno-Karabaj. En ese punto, en el que la capital, Stepanekert, quedaba a tan solo 12 kilómetros de las líneas aceríes, Rusia intervino y, tras una reunión con los líderes de ambos países, se puso fin a las hostilidades a las 12 de la noche del 10 de noviembre de 2020. El resultado del conflicto había resultado en una victoria acerí esta vez. Armenia tuvo que devolver el territorio que rodeaba Nagorno-Karabaj y entregar un corredor que uniese el enclave acerí de Nachbinan con el resto de Azerbaiyán. Armenia, por su parte, conservaría Nagorno-Karabaj y un pequeño corredor que lo uniría al resto de Armenia. En este corredor habría 2.000 unidades rusas que velarían por el mantenimiento de la paz en la región, que se retirarían una vez la situación estuviera más calmada. Finalmente, murieron más de 4.000 armenios y más de 3.000 aceríes. Además, 11.000 y 2.000 personas fueron heridas respectivamente. Al final, hubo más de 20.000 bajas en lo que fue la Gran Guerra de 2020. Pues hasta aquí el programa sobre la Segunda Guerra en Nagorno-Karabaj. Me pareció idóneo hacerlo porque, bueno, ya han transcurrido dos años, ya la situación no ha vuelto a caldearse, al menos de momento, y esperemos que se mantenga así. Y, sin embargo, fue un acontecimiento bastante curioso, ya que como estaba el COVID, esto estalló en septiembre, en octubre de 2020, con lo cual el COVID estaba súper candente y parecía que no existía otra cosa en el mundo y, de repente, estalló esta guerra que, principalmente en Occidente, la gente normal no se enteró siquiera de qué había ocurrido. Sin embargo, pues bueno, aquí estamos para darle un pequeño repaso. Si queréis que haga un programa sobre la Primera Guerra en Nagorno-Karabaj, sobre la de 1900, bueno, la de finales de los 80, pues no tendría problema. Y, por mi parte, no mucho más. Tengo grabada una reseña más sobre un libro de la Guerra Civil, que supongo que será el siguiente vídeo que publicaré después de este. Y, pues nada, si tenéis algún comentario, alguna propuesta, ya sea para vídeo o para mejora, lo que sea, vuestra impresión del programa, lo podéis dejar en los comentarios. Y, si no, pues, bueno, os podéis suscribir si os gusta el contenido. Y, por mi parte, no mucho más. Nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias!